Me escuchas en este viernes 6 de septiembre del año 2024, comenzamos con algunas notas rápidas. Fue asaltada la iglesia de San Francisco en Pachuca, estado de Hidalgo, el 4 de septiembre. Se describe a un hombre de pantalón de mezclilla azul, un hombre de tez morena, sombrero de tela y mochila beige. Se le acusa de haberse robado aproximadamente 48 mil pesos, es lo que se calcula, y un teléfono celular. Ocurre sospechoso incendio en Francia, la iglesia de Saint-Omert, pues se consumió, las causas todavía no están determinadas, pero estos incendios coinciden con un incremento de personas del credo islámico presentes en Francia que tienen intolerancia contra el cristianismo. El senador Germán Martínez declara que los jueces no liberan criminales, que el único que ha liberado un criminal muy importante ha sido el presidente López Obrador, a Ovidio Guzmán López, quien ahora es testigo colaborador de los Estados Unidos. Se desplomó un helicóptero en la presa El Encino. Cayeron tres tripulantes, uno de ellos fue rescatado. El periódico Wall Street Journal critica severamente que Joe Biden no tome acciones en México y en Venezuela ante la anulación de la democracia por parte de López Obrador y Nicolás Maduro, una denuncia de Mary Anastasia o Stacy O'Grady. Una nueva masacre de católicos ocurrió en Burkina Faso. Terroristas islámicos privan de la vida a 26 hombres de credo protestante en Sanabá. Esto ocurrió el 25 de agosto, pero la noticia comienza a viralizarse o a tomarse conciencia de la misma en este, bueno, desde el día de ayer, 5 de septiembre. Privan de la vida a una mujer con un torniquete y a dos hombres con impactos de arma de fuego en distintos hechos en Acapulco Guerrero, gobernado por Morena. Privan de la vida a dos jóvenes en Veracruz, estado gobernado por Morena. Las víctimas son Daniel Juárez González, conocido como Dani, y José Alberto Gómez González, conocido como Bebeto. Fueron privados de la vida en la colonia San Manuel de Villa, en Oluta, Veracruz. Privan de la vida a un hombre en la cuarta privada de gasoducto de San Pablo, Xochimewacán, en el estado de Puebla. Se presume que el hombre habría sido interceptado y después recibió varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida. Las autoridades investigan. Hayan un hombre maniatado y con visibles huellas de tortura, pues la tarde del jueves en la colonia Cumbres de Figueroa, también en el estado de Guerrero, bueno, en Acapulco Guerrero, gobernado por el partido Morena. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. El estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Eso se le hace a un amigo, pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué. Pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Si tuvieras a Ciro enfrente, ¿qué le dirías? ¿Te gustaría platicar con él? No, no, o sea, no, no. Yo, si lo tuviera enfrente, ni le pediría disculpas ni nada. O sea, nada más, ¿qué quieres o qué esperas? No sé, es una pregunta muy buena. Si tuviera a Ciro enfrente. Es que ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota, luego se meten con quien no deben. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo...? Una persona noble. ¿Te consideras un plano? Sí, una persona noble que mata gente. Más que nada lo agarré como un oficio para ganar dinero. ¡Miren el pueblo! ¡El pueblo es sabio! Fue en diciembre del año 2022 que este criminal conocido como el BART, junto con un grupo de personas, hubo mucho dinero de por medio, intentaron privar de la vida al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. Y el periodista le ha respondido a López Obrador que no es su amigo, después de nombrarlo otra vez en su conferencia, a modo de burla, de forma sarcástica, López Obrador atacando otra vez a Ciro. Ahora, López Obrador dice que se lamenta de haberlo llamado su amigo, pero lo que dice Ciro Gómez Leiva es toda una indicación de que él tiene la fuerte convicción o que él sabe que fue el presidente quien ordenó que lo asesinara. A un amigo no se le dispara en la cabeza para matarlo. Vamos con nuestra siguiente nota, una nota de carácter internacional. En el estado de Georgia, un joven rubio de 14 años atacó la escuela Appalachia High School. Deja como resultado cuatro personas sin vida. Colin Gray, de 54 años de edad, el padre, fue detenido por facilitar el arma homicida a su hijo Cole Gray. En México se asesinan más de 100 personas diariamente, pero los medios de comunicación lo ocultan o lo minimizan o lo han tratado de normalizar. Esta situación no existe en los Estados Unidos a pesar de lo trágico y de lo horrible que es que se ataque directamente una escuela por parte de un estudiante. El gobierno de los Estados Unidos, el régimen incluso de Joe Biden, pues parece tener una idea favorable el decir que se tiene que regular la venta de armas, que las armas no tienen que caer en manos de los niños ni de adolescentes impulsivos. Todo eso parece sonar muy bien, dado que durante muchos años la constitución de los Estados Unidos ha permitido el uso irrestricto de las armas. No obstante, hay poca sinceridad en las palabras también del Partido Demócrata. Hay poca sinceridad en la palabra de personas como Kamala Harris o Joe Biden, por la sencilla razón de que Biden y Kamala Harris representan los intereses del complejo militar industrial, es decir, de la industria de las armas. Muchos dirán, pero es que Donald Trump está con la Asociación Nacional del Rifle. Sí, pero la Asociación Nacional del Rifle son personas que utilizan, que les gustan las armas y que las utilizan y que practican el tiro. El problema con el presidente Biden, el problema con los gobiernos del Partido Demócrata, es que constantemente están hablando de regular las armas, pero si ustedes se dan cuenta, no lo hacen auténticamente. Y el principal negocio de los intereses políticos que ellos representan es generar conflictos en otros países para poder abastecer de armas. No olviden la operación Rápido y Furioso que abasteció de armas el gobierno de Barack Obama a los grupos criminales de la droga, que fue lo que en realidad complicó la situación de México durante el gobierno de Felipe Calderón. De pronto los grupos criminales tuvieron un amplio arsenal de armas para combatir al ejército, y eso fue lo que generó tantos problemas y un incremento muy considerable de la violencia. Hay que aprender a ver que los políticos hablan, muchas veces hablan, pero no hacen. Es el caso, por ejemplo, de López Obrador cuando decía su discurso de estar en contra de los gasolinazos, pero en realidad no revertirlos, sino seguir cobrando del dinero que le facilitó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto le facilitó a López Obrador tener una amplia cantidad de impuestos para comprar el voto del pueblo de México. López Obrador no revirtió los impuestos que se le impusieron para el costo de las gasolinas, ni revirtió la eliminación de ciertos subsidios a las gasolinas. Por eso hoy escuchamos, hoy recordamos esto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social, ¿qué hubieran hecho ustedes? Interrumpir dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera, ¿qué hubieran hecho ustedes? Suspender tres años el Seguro Popular, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por tal razón ahora se comprende que López Obrador se muestre muy agradecido con Enrique Peña Nieto, con otro narcogobierno, porque no le quitó, o mejor dicho, le facilitó sus políticas, como el gasolinazo, disponer de los impuestos, de los sobrecostos a la gasolina, para seguir comprando votos al pueblo de México. Vamos con nuestras siguientes notas rápidas. Bueno, pues en redes sociales López Obrador lanza la ofensiva, sigue con la ofensiva antipoder judicial, y difunden este meme o esta publicación, López Obrador exhibe que un exministro del Poder Judicial fue siete meses ministro y sin embargo, desde hace 30 años, goza de una pensión vitalicia por más de 200 mil pesos mensuales. Esto es una campaña de desinformación, porque la reforma judicial de López Obrador no contempla eliminar esto. Ahora, si López Obrador se dio cuenta de esta situación irregular, pues debería de buscar una forma de revertirla, pero la reforma que él propone no acaba con la corrupción en el Poder Judicial, sino que le entrega la elección de los jueces directamente al narcotráfico, lo cual reduce todos los costos de los grupos criminales de la droga que antes tenían que invertir en sobornar jueces o en secuestrar o amenazar jueces. Por eso decimos que la reforma judicial no mejora en ningún sentido el funcionamiento, bueno, la impartición de justicia, porque para empezar, la reforma antijudicial de López Obrador no contempla cambiar a los ministerios públicos, no contempla eliminar la corrupción en las fiscalías o en el ministerio público, que son los que reciben las denuncias de determinados delitos. La reforma judicial no es judicial, es una reforma con plenos intereses de carácter político. El periódico Diario de Juárez publica la opinión de El reformar la corte también es corrupción, pues están robando la libertad del país. Es muy importante recordar que Morena no es la mayoría del pueblo de México, es la primera minoría según los resultados electorales truqueados, Morena no representa el 60% del pueblo de México, por tanto no tiene legitimidad para cambiar la constitución, ni mucho menos para tener el 76% del Congreso de la Unión. El que les aprobó la ilegal sobrerepresentación fue el INE manipulado por Guadalupe Tadej, cuya familia cobra en Morena de Sonora y López Obrador les ha entregado el control del litio mexicano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también validó la ilegal, bueno, las irregularidades o los miles de delitos electorales que cometió durante cinco años López Obrador a favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, el día de hoy López Obrador vuelve a atacar a los ministros, al Poder Judicial de la Federación y dice que pues es improcedente las suspensiones que se han dado a conocer ya como definitivas por parte de amparos contra la reforma antijudicial. Y es que la verdad de las cosas es que esa reforma se hizo sin pensar mucho. López Obrador se ve que nunca pensó que una reforma que genera el despido de miles de personas, que deja millones de casos sin conclusión, pues él nunca pensó que esto fueran motivos para que se emitieran suspensiones. Y de hecho se han emitido las suspensiones definitivas de juicio de amparo porque se están violando tanto derechos laborales como el acceso a la justicia, que es un derecho constitucional. ¿Pero qué fue lo que dijo López Obrador al respecto? López Obrador quien no sabe de derecho. López Obrador a quien no le importa lo que esté ocurriendo en el Poder Judicial, lo que esté ocurriendo con los casos que no se conocen, con las personas a las que él mismo les está negando el acceso a la justicia. Siento que no tienen fundamento legal. Sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis. A él le parece que es una aberración que se detenga el proceso legislativo de su antirreforma, que también tiene vicios de forma debido a que López Obrador ordenó que esto se apruebe contra la voluntad de los manifestantes y por tanto se sesionó no en la Cámara de Diputados, sino a escondidas en una cancha de básquetbol en Magdalena Michuca. Por eso es que también tiene vicios de origen en la forma en la que se está legislando. También está el otro hecho de que esta legislatura no analizó dicha reforma. Es una reforma que le está dejando lista para aprobar la anterior legislatura. Y eso también es algo irregular porque se entendería que los actuales políticos de Morena, esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues no estudió, no analizó el caso y simplemente quiso aprobarlo porque es la consigna política del presidente. La devaluación del peso mexicano pues comenzó a partir de los resultados electorales del 2 de junio de este año 2024 y en todo este tiempo López Obrador y Claudia Sheinbaum lo que pretenden es negar esta terrible situación que sigue perjudicando la economía del país. Todas las deudas que estén en dólares se incrementan. La importación de cualquier producto como por ejemplo las gasolinas que son refinadas en Estados Unidos también se incrementa y es todo producto de una antirreforma judicial. La cotización interbancaria que es la que se usa para las grandes operaciones, digamos que es la cotización oficial del dólar, no había rebasado los 20 pesos, había llegado y ha besado los 20, pero se regresaba luego luego. Después de que Morena y sus aliados aprobaron la reforma judicial en la Cámara de Diputados, ahora sí rebasó los 20 pesos. El dólar estaba en 16.70 antes de las elecciones. El triunfo holgado de Sheinbaum, la supermayoría en el Congreso, la sobre representación y la reforma judicial, sobre todo la reforma judicial. Todo este potaje ha generado una devaluación de la moneda mexicana. Se empezó a disparar la noche misma de los resultados electorales. Hoy amaneció a 20.12 y terminó cerrando en 1993. López Obrador pensó que tomando una cosa como el poder judicial de la Federación, perdón, tomando el poder legislativo, tomando las gobernaturas, era tan fácil pasar por la voluntad del 60% de los mexicanos y también pasar por encima de la voluntad de los que sostienen millones de empleos en México, que son los inversionistas. Pensó también que era fácil pasar por encima de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México. México depende de la economía de los Estados Unidos. No podría ser así. Y bueno, la dictadura de López Obrador reduce el monto del fraude en Segalmex. No explica bien por qué, pero dice que el fraude en Segalmex es de 2.700 millones de pesos y no del monto anterior de 9.500 millones de pesos. Esto es lo que afirma la Secretaría de la Función Pública, que es controlada por el mismo López Obrador. No da una explicación de por qué el fraude cometido por Ignacio Valle, un funcionario de los tiempos de Luis Echeverría y amigo personal de López Obrador, por qué le recortan 9.500 millones de pesos en seguridad alimentaria de México. Vamos con nuestra siguiente nota. En Estados Unidos, el hijo del actual presidente Joe Biden, Hunter Biden, comunica el periódico The New York Times, se declaró culpable este jueves de nueve cargos fiscales graves a nivel federal. Ahora enfrenta una pena máxima de prisión de 17 años, con una multa de hasta 1.3 millones de dólares. Además de la posible condena de 25 años de prisión, después de ser condenado por cometer perjurio o mentir en una solicitud de armas de fuego en junio. O sea, él adquirió armas de fuego y se considera posteriormente ilegal porque él consumía drogas y a las personas que consumen drogas no se les puede dar la posesión de un arma de fuego. Vamos con otra nota roja. Esto es en Estados Unidos de Norteamérica, en Texas, un hombre atropella a otro y después de haberlo atropellado incluso lo besa. El sujeto ha sido identificado como Steve Anderson, de 64 años de edad, quien atropelló en repetidas ocasiones y luego apuñaló a un hombre de 20 años en Houston, Texas. El agresor fue identificado como Caron Fisher. A ver, Caron Fisher, quien después del ataque dio saltos encima del cadáver e incluso lo besó mientras los vecinos miraban aterrados la escena. O sea, no es Steven Anderson el agresor. Steven Anderson es un hombre de 64 años de edad que fue atropellado por un hombre de raza negra de nombre Caron Fisher, un hombre de raza negra con el cabello teñido de güero o rubio, quien pues lo atacó de esta forma, lo atropelló, lo acuchilló y posteriormente lo besó en repetidas ocasiones. Caron Fisher tiene 20 años de edad y es otro de los casos de violencia, de origen muy desconocido, pero por lo general se considera esto siempre, estos episodios de violencia o de extrema irritabilidad, siempre se consideran relacionados con el consumo de sustancias ilícitas que México o que los cárteles de la droga de México exportan a los Estados Unidos. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues otro caso de rapiña en México sobre la autopista, sobre la carretera Calpulalpan-Texcoco se volcó un tráiler que transportaba ropa y sandalias y lo que ocurrió con el pueblo bueno y sabio es que las personas se pusieron a robar la mercancía. Podemos escuchar el audio del momento y bueno, rechazar lo que constantemente dice el presidente, ¿no? Que el pueblo es bueno y sabio que el pueblo no se puede equivocar es precisamente a estos ladrones a los que López Obrador también quiere darles cierto poder de voto para elegir a los jueces y a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Piensan que porque un tráiler se volcó tienen ellos el derecho de robarse todas las cosas que encuentren. No auxilian a las víctimas, van a robar. Lo mismo ocurriría si usted tiene un accidente. Sobre estas autopistas, pues la escoria de la sociedad mexicana se junta en grupo, en pandilla, para cometer un robo. Y esto son las personas a las cuales López Obrador dice que están calificadas para elegir a los jueces y a los magistrados. Esta clase de personas se incluyen dentro de esa lista de votos cautivos. Votos cautivos de los denominados programas sociales que es extorsionar. Bueno, tenemos otra nota de delincuencia. Cuarto Poder de Tlaxcala Noticias denuncia que fue asaltada a una farmacia en la colonia Santa Rosa del municipio de Apisaco, en Tlaxcala. El día de ayer asaltaron la farmacia entre las 7.10 y las 7.25 de la noche. Las cámaras de seguridad captaron a un sujeto con una gorra y una camisa de rayas. Pues la denuncia está al boletín en la imagen. Para quien pueda dar referencia, se desconoce el nombre de los agresores. De los asaltantes. Vamos con otra nota. Bueno, fue asaltada a una cantina. La cantina conocida como el tren en Monte Morelos. El dueño del salón, conocido como Jaime Niño, fue identificado y se encuentra muy... Fue identificado herido y fue trasladado a un hospital del IMSS donde se reportó como muy grave. Varios hombres armados con palos, con bats de béisbol, ingresaron a la cantina denominada el tren ubicada en Avenida Hernán Soto Morales, en el barrio de la estación, para robar y golpear al dueño del local. Jaime Niño fue identificada como la principal víctima, el dueño de la cantina, y fue trasladado a un hospital con problemas con graves problemas de salud por las lesiones que le infligieron. Esto en Monte Morelos, Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, que por cierto, esta semana la revista Proceso denuncia que Samuel García tiene nexos con el cártel Beltrán Leiva en el lavado de dinero y en operaciones ilícitas. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie. No se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Pues sí hay masacres y sí continúa la violencia, los asaltos, los asesinatos, las masacres, nuevamente en Tijuana, gobernado por Morena. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo para informarle lo que está pasando en nuestra ciudad de Tijuana. Este es el callejón 37 Sur. Pertenece al fraccionamiento Urias. Es el escenario donde hace aproximadamente 30, 40 minutos se reportaron detonaciones de proyectil de arma de fuego. Al llegar, los elementos de la policía municipal observan que a mitad del callejón, lugar que ahorita les voy a enfocar, se observaban a dos personas con impactos de proyectil de arma de fuego. Es así como piden la intervención de paramédicos de Cruz Roja. Estos llegan y observan que esos hombres ya no cuentan con signos vitales, por lo que lo declaran sin vida en el lugar. Son dos personas, son de aspecto joven, aproximadamente pueden llegar a tener de 25 a 35 años de edad. Las personas que fueron traídas a este callejón, algunos informes indican que eran al menos dos personas que venían a bordo de un vehículo tipo vagoneta color gris, que llegó a este punto, bajó a las personas, a estos dos hombres, y pues les comenzó a disparar. Presentan impactos en la parte de la cabeza estos hombres y pues desgraciadamente pierden la vida en este punto. Quien gobierna en Tijuana es Monserrat Caballero de El Partido Morena. Esta información fue compartida por el portal Blanco y Negro Baja California a través de Facebook. ¿Qué tal, seguidores? Esta plataforma digital de Guerrero al Día estamos transmitiendo desde la colonia Cumbres de Figueroa en la parte alta del puerto de Acapulco para informarles del hallazgo de una persona del sexo masculino la cual fue abandonada en un callejón que conecta las calles Pico de Orizaba con la calle fue el nombre de este otro asentamiento. Es un callejón de terracería en donde fue abandonada una persona con un torniquete en el cuello y las manos atadas que al parecer tiene signos de violencia pues les comentaba entre las calles Copales y Pico de Orizaba no tenemos el nombre de ese andador que por el navegador nos lo marca como Avenida Copales de la colonia Cumbres de Figueroa. Aquí fue localizado el cuerpo de una persona con un torniquete en el cuello y amarrado de las manos como les comentaba situación de la que ya tienen conocimiento las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno. Nuevamente en el caso de Acapulco gobernado por Morena la inseguridad y se supone que es un destino turístico Acapulco pues ya sabemos que tiene también el problema muy reciente bueno ya ni tan reciente ya cumple un año de el huracán Otis y la reconstrucción del lugar de los principales centros turísticos pues no se ve la violencia también es otro de los motivos por los cuales se reduce el atractivo turístico de el puerto bueno priman de la vida un comerciante de limones en armería durante la noche un hombre fue atacado con impactos de arma de fuego una víctima de aproximadamente 54 años de edad que transitaba por el costado del puente de armería regresando de el paraíso quedó sin vida dentro de una camioneta modelo Toyota Hilux color blanco esto lo comunica diario vigía de manzanillo ahora como parte de los temas de historia historia contemporánea de México en el año de 1968 esta fue la forma en la que el presidente de México Gustavo Díaz Ordaz expresó lo que ocurrió en la plaza Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 lo que siempre se oculta en todas las escuelas lo que siempre oculta la educación pública es que quienes organizaron tales movimientos agresivos incluso contra la sociedad contra la sociedad civil fue el partido comunista mexicano dicha organización terrorista es la que se sospecha disparó desde las alturas del edificio Chihuahua contra no solamente bueno según el objetivo era disparar contra militares pero como no sabían utilizar adecuadamente las armas dispararon también contra las personas manifestantes o a lo mejor el objetivo era precisamente ese generar una masacre huir del lugar y acusar a las fuerzas del gobierno la gente que estaba en el partido comunista mexicano es la familia de Claudia Sheinbaum la madre y el padre de Claudia Sheinbaum se desempeñaban como maestros el padre de Claudia Sheinbaum era el líder de las juventudes socialistas de México ellos extremizaron la mente de los jóvenes ellos predicaron el odio de clases y enviaron a los jóvenes convertidos en porros a atacar comercios a vandalizar transporte público a agredir personas en la calle a cometer asaltos robos actos de rapiña la familia de Claudia Sheinbaum y la familia de otras personas que integraron parte del grupo terrorista partido comunista mexicano fueron los verdaderos responsables de la masacre del 2 de octubre de 1968 pero se oculta se oculta al pueblo de México y escuchen esto de los caídos dolorosamente caídos esa tarde la mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados sino también a sus propios compañeros no mentía el presidente Gustavo Díaz Ordaz al comunicar pues la trayectoria de las balas la trayectoria de las balas que privaron de la vida o hirieron a militares y manifestantes el 2 de octubre de 1968 se disparó desde las alturas del edificio Chihuahua estos son los criminales que ahora están conformados o protegidos por la impunidad criminal de Morena ya hemos escuchado con anterioridad a pseudo historiadores como Pedro Salmerón precisamente defendiendo a los terroristas ¿por qué? pues porque su familia al igual que la familia de la actual titular de la Secretaría perdón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esta señora Rosario Piedra Ibarra pues tienen nexos o su familia formaron parte de organizaciones terroristas afines al Partido Comunista Mexicano una organización clandestina por sus operaciones criminales como la Liga Comunista 23 de septiembre que son los que asesinaron al empresario Eugenio Garzasada en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez vamos a escuchar el testimonio de un líder estudiantil que confirma esto que confirma que gente del Partido Comunista de la familia de Sheinbaum porque ellos estaban en el Partido Comunista participaron precisamente en lo que posteriormente se llamó la masacre del 2 de octubre de 1968 ellos fueron los que dispararon contra los militares y contra los civiles curiosos otros que decían apoyar el movimiento los manifestantes que estuvieron presentes según las declaraciones de Gustavo Díaz Ordaz no es cierto que fueron cientos acaso habrán sido más de 30 personas las que estaban presentes y esto porque en realidad los nombres como tal no se tiene tampoco verificación de que sean reales todos los nombres que la extrema izquierda pues distorsiona cada 2 de octubre para decir que hubo una masacre y que esa masacre fue del gobierno cuando en realidad si hubo un tiroteo y si hubo muertos todo parece indicar que fueron miembros del partido comunista a los cuales pertenecía la familia de Claudia Sheinbaum a los cuales estaba afiliado también López Obrador que en ese entonces sería un adolescente de 16 de 17 años recordando en el 1968 tenía 21 años y era el presidente de la sociedad de alumnos de la escuela de vida y derecho cuya sede estaba en el centro de la ciudad de México entonces me tocó ser ahora si líder estudiantil en el sentido de la palabra no agitador no activista líder estudiantil democráticamente elegido por mi escuela a mi fueron a pedirme que cerrara la escuela no la cerré porque eso debería ser como en todas partes una decisión de los estudiantes no nos los podían imponer por fuera y en cuanto a lo que pasó en la plaza de Tlatelolco para entenderlo hay que dejar claro el entorno porque hay muchos mitos muchas novelas y la gente se deja llevar por lo que oye y por algo a veces inlógico hay la tesis de que fue el ejército el que masacró que fue Díaz Ordaz que fue Echevarría mi tesis es diferente y yo la voy a probar en estos momentos te voy a decir por qué primero cómo se inicia ese movimiento ese movimiento se inicia el 26 de julio coincidentemente ese es el día de la rebelión en Cuba hay un desorden en una secundaria en México y llaman a los granaderos porque dicen que estaban haciendo desorden los muchachos llegan los granaderos y ya había ahí unos grupos que empiezan a apedrear a los granaderos y hay quienes dicen no me consta que hasta tiros les dan a los granaderos los granaderos reprimen esa apedreada que le estaban dando golpean a algunos estudiantes detienen a otros estudiantes y pareciera como si algunos grupos ya estuvieran esperando eso hablan de que se golpearon a estudiantes y se forma un comité nacional de huelga que amenazan con huelga si no quitan al jefe de la policía entonces todos los grupos y hay que dejar claro también esto es algo conocido eran grupos de izquierda algunos miembros del partido comunista otros trotskistas todas las todas las pintas van con fotos del Che Guevara ahí están también situar quienes son los que dominan ese comité nacional de huelga que teóricamente es para quitar al jefe de la policía en el momento en que el gobierno dice bueno llegamos a un arreglo quitamos al jefe de la policía piden otras cosas o sea esa es una estrategia hacer peticiones al gobierno y en el momento en que hacen peticiones al gobierno en el momento en que hacen peticiones al gobierno y se cumplen esas peticiones piden otras cosas y es un cuento de nunca acabar este movimiento quería también frenar las las empresas hacer una huelga general como en Francia que hubo un movimiento parecido de ahí tomaron algunas estrategias pero no llegaron el gobierno controlaba la CTM y todo eso y no se prestó entonces el gobierno en este movimiento en donde se estaba radicalizando y esto es histórico también no lo quieren decir muchos eran la mayoría de los del consejo nacional de huelga eran trotskistas de los más violentos y venían las olimpiadas entonces uno de los objetivos de ese movimiento era que no se celebraran las olimpiadas que estaban para el 12 de octubre de 1968 el movimiento ya casi no jalaba entonces hay una técnica y que también yo la digo en algunas publicaciones que es la de crear víctimas para que el movimiento siga adelante y esa es una de mis test el 2 de octubre y ahí viene lo que yo vi lo viví un amigo mío que era trotskista de Veracruz y que era un activista fue a visitarme cuando yo vivía en la ciudad de México y me dijo Luis no vayas a un meeting que va a haber el 2 de octubre le dije ¿por qué? me dice no te puedo decir más pero no vayas yo no pensaba ir ahora que he platicado con algunos otros líderes me han dicho que ellos tampoco fueron que les dijeron pero no se sabía que iba a pasar el gobierno también sabía que iba a pasar algo es más montaron cámaras en algunas partes hay cámaras que filmaron lo que pasó hay algo que también muchos disque defensores que hablan de violación de los derechos humanos olvidan el meeting del 2 de octubre se dio o sea no hubo represión al meeting el meeting se dio pero como se sabía que iba a haber algo el gobierno mandó al ejército para que rodeara la plaza y no hubiera vamos a decir provocadores se sabía que iba a haber provocaciones el ejército estaba con walkie talkies y todo con cámaras para precisamente filmar viene el meeting hablan los oradores y coincidentemente y extrañamente los oradores hablan y se empiezan a retirar de la plaza inmediatamente los que quedan son soldados y estudiantes la infantería los muchachos que van de curiosos van el mismo general que iba al mando de los de los cuerpos del ejército Hernández Toledo y esto es historia yo ahí no estoy me dando con un megáfono les decía jóvenes ya retírense ya terminó esto cuando estaba diciendo eso empiezan a disparar ametralladoras desde arriba de los edificios que estaban alrededor de la plaza de las tres culturas de los primeros en caer y esto es historia es el general Hernández Tolero con un tiro en la pierna y otro tiro en el tórax yo vi fotos de soldados cubriendo a una muchachita ¿por qué? porque era una lluvia de balas desde arriba hay fotos también de los soldados disparando hacia las azoteas entonces hay que dejar claro primero el mitin se termina segundo los líderes se van tercero viene de arriba el tiroteo que mata decenas de estudiantes no cientos decenas de estudiantes y también caen como 21 soldados caen heridos y como 40 estudiantes o 50 esos son los datos que ahí están ahora en lo que puede haber duda es ¿quién fue el que ordenó esa matanza? los de la izquierda dicen que fue Echevarría bueno pues yo no creo que al secretario de gobernación le convenía esa matanza porque no iba a haber olimpiadas yo no creo que al presidente Díaz Ordaz le convenía esa matanza porque precisamente las olimpiadas no iban a estar yo no sé cuál era la razón para ellos para matar estudiantes ya el movimiento estaba terminándose y ya también este pues ya casi no representaba un peligro entonces tenemos con que hay diferentes versiones mi versión ¿cuál es? mi versión es que fueron los mismos radicales del Consejo Nacional de Huelga quienes para darle vida al movimiento y para lograr que se a raíz de esa matanza se cancelaran las olimpiadas provocaron esa matanza y esto no es un hecho único yo platicé con Odosio Rabines que fue héroe de la interna socialista después dejó de ser marxista y cuando yo le platicé oiga ¿qué opina el tratador? dice ahí utilizaron una técnica que Laurenti Beria que era el jefe de la policía de Stalin recomendaba crear víctimas para darle vida al movimiento y hay otro otro ejemplo muy claro que se dio en México en 1990 diciembre del 94 o del 95 en Chiapas ahí están las fotos en un libro que yo publiqué cómo mandaron a los indígenas con rifles de palo atrás iban guerrilleros atacaron los cuarteles pusieron a los indígenas en la noche con rifles de palo y al contestar el ejército pues mató a los indígenas pero los pusieron ahí eso se llaman escudos humanos entonces no es una técnica exclusiva entonces mi tesis basada en lo que yo viví lo que a mí me dijeron es más este muchacho compañero mío después de eso renunció también al partido a los trotskistas porque me dijo ellos fueron me dice Luis ellos fueron porque nos dijeron que iba a haber algo pero no creímos es más la palabra que él me dijo me dijo yo me acuerdo que se lo cargaba y dice no creí que fueran tan cabrones así me lo dijo él y se sacrificaron a los muchachos esa es mi tesis yo no quiero que todos la crean es lo que yo viví y es lo lógico al gobierno no le convenía es como quien mató a la tía rica pues al que le convenía el que iba a ser la herencia entonces quienes provocaron a mi juicio y lo demuestro con hechos en algunos libros míos como en el de ¿Por qué Chiapas? que hablo también en el 68 ahí los que provocaron esto fueron los líderes mismos líderes radicales que eran líderes de izquierda hay partes en donde había en las paredes queremos revolución en las paredes pintaban no olimpiadas eso es lo que ellos querían y es lo que no lograron pero ahora después de 40 años hay muchos mitos siguen sacando de que fue el día sorda a ver que prueben ¿cómo? es ilógico que un gobierno mismo cree víctimas para perjudicarse esa es mi tesis que un gobierno se dé un balazo en el pie en una plaza de la Ciudad de México central muy conocida sería algo completamente absurdo este es el testimonio del líder estudiantil de aquel entonces del 2 de octubre Luis Pasos concuerda con otros testimonios que también tenemos de cómo se hizo el fraude de 1968 y como bien lo dice cuando ellos hacen una demanda iban a ser demandas de carácter estudiantil el gobierno las cumple y entonces dicen no se nos muere el movimiento tenemos que generar otros conflictos tenemos que generar otros problemas a México para poder mantener el movimiento y seguir extorsionando y manipulando los movimientos del gobierno ese era el único objetivo quienes formaban parte del partido comunista mexicano los nombres de estos criminales se ocultan pero los he ido consiguiendo poco a poco quienes eran los líderes de esta organización criminal bueno pues hay gente que actualmente con López Obrador ocupan cargos públicos los que hicieron por ejemplo los libros estos de texto con odio de clases con marxismo son gente vinculada a las familias de estos criminales comunistas la candidata de López Obrador a la presidencia de México o a su marioneta la que está imponiendo la judeosatanista Claudia Sheinbaum la comunista Claudia Sheinbaum que no tiene ni un solo ancestro mexicano su padre y su madre eran parte de ese partido comunista y como académicos asusaban a los jóvenes a cometer delitos en contra del país ellos son los que hicieron la masacre bueno la entre comillas masacre de 1968 ellos son los que organizaron dicho tiroteo la mayoría de los mexicanos creen conocer los aspectos de 1968 porque ya sea que lo vieron en televisión ahorita vamos a hablar de algunas películas sensacionalistas ya sea que lo vieron en televisión a forma de propaganda ya sea que a lo mejor pues se los contaron en la escuela como una anécdota maestros con tendencias izquierdistas que son prácticamente todos los profesores de escuela básica porque tienen un origen en escuelas normalistas en escuelas donde se predica el odio de clases los maestros de primaria y de secundaria no son personas tampoco muy cultas con todo respeto no son personas que tengan una formación muy sólida pertenecen al mundo de las academias pertenecen al mundo de las escuelas públicas en la que hay que quedar bien con el gobierno asesino con el gobierno que siempre ha sido un gobierno de extrema izquierda hay que recordar que Gustavo Díaz Ordaz era priista pero un priista distinto no era un priista alineado a la internacional socialista otros si fueron muy alineados a la internacional socialista Echeverría José López Portillo otros incluso tuvieron familias comunistas como es el caso de Carlos Salinas de Gortari que ya les he presentado varios videos en los que dice que los neoliberales así como habla López Obrador dice que los neoliberales los capitalistas fueron los que desaparecieron su programa Solidaridad que le permitía comprar votos como ahora hace López Obrador con los programas del bienestar la mayoría de los mexicanos quizá más mi generación consideran que saben algo de 1968 porque asumen como reales las representaciones dramáticas que se han hecho por parte del cine sionista como es el caso de la película Rojo Amanecer de 1989 Rojo Amanecer que no da ningún dato ningún nombre en particular pero que sí representa que fueron militares de un batallón especial los que dispararon desde la azotea para ocultar que fueron gente del partido comunista y cómo sería gente del partido comunista o jóvenes terroristas que ni siquiera eran capaces de utilizar las armas unas armas por cierto de origen desconocido cómo ingresaron esas armas cómo obtuvieron esas armas que no sabían ni siquiera operar y terminaron haciéndose daño y haciéndole daño a sus mismos colaboradores porque no es fácil sostener una ametralladora no es fácil estar disparando sostener el objetivo mientras se dispara con una ametralladora muchos se quedan con la idea de las películas de Hollywood pero desde el primer disparo de cómo suena eso y te deja los oídos silbando no es tan fácil seguir sosteniendo esa arma la película de rojo amanecer estuvo protagonizada por una actriz llamada María Rojo en el personaje de Alicia una madre de familia está además decirles que María Rojo es una izquierdista es una mujer de extrema izquierda y que incluso fue candidata del partido narcotraficante morena a ocupar un cargo de dirección pública siendo que ella no sabe nada de política ella ha sido actriz pues esta señora de manera muy aprovechada y deshonesta intentó ocupar un cargo público María Rojo en el año 2018 que por cierto me alegro mucho que a María Rojo no le fuera bien en la política porque sus mismos cómplices delictivos la gente de Morena le hicieron al parecer un chanchullo le hicieron un fraude y la verdad es que no puedo decir otra cosa señora María Rojo que me alegro mucho de que usted esté pagando lo que ha hecho al prestarse a difundir mentiras como Rojo Amanecer otros de los que participaron en esta clase de película de películas fue Damian Vichir todo mundo sabe que los Vichir son una de esas dinastías corruptas protegidas por la corrupción del gobierno sobre todo después de José López Portillo lo mismo que la familia de Paco Ignacio Taibo II gente floja que realmente no son tan buenos artistas no son tan buenos actores pero que ligados al gobierno pues dependen de los recursos públicos y piensan que lo que hacen que sus películas de propaganda son además cultura o que tenemos que creerla como cultura la película de Rojo Amanecer o sea ha transmitido por el canal 2 de Televisa una de las principales herramientas de propaganda o también se ha transmitido o se proyecta en las aulas de clases de primaria y de secundaria como una especie de documento histórico para decir lo que pasó en 1968 pero se oculta toda la información confirmada siempre el izquierdista recurrirá al dramatismo a lo emocional a cuentos fantásticos no a los datos concretos Héctor Bonilla también se prestó para eso Bruno Vichir hermano de Demian Vichir Eduardo Palomo que ya saben que Eduardo Palomo pues murió trágicamente de un infarto ya hace muchos años Carlos Cardán Ademar Mar Ademar perdón Arau Jorge Fegán y Simón Guevara entre otros actores que participan precisamente en la película Rojo Amanecer que yo destaco esta película porque es la más la más conocida de todas las que tienen que ver con la propaganda con la falsificación de la historia de 1968 ¿qué le pasó a María Rojo? bueno María Rojo fue candidata por el partido Morena a la alcaldía de Coyoacán pero finalmente le hicieron un fraude el mismo partido Morena María Rojo anunció entonces que impugnaría los resultados de las elecciones del pasado primero de julio debido a las agresiones y amenazas así como compra sistemática del voto que ocurrió en todo el lugar en esa ocasión decían que era contra el PRD ahora voy a meter la impugnación con el abogado Héctor Villegas que es el abogado de la doctora Claudia Sheinbaum virtual gobernadora de la Ciudad de México y que la doctora me puso para hacer las impugnaciones aquí se puede ver perfectamente la relación incluso de amistad que existe entre la actriz María Rojo y la corrupción de Claudia Sheinbaum cuya familia los padres de Claudia Sheinbaum participaron plenamente en este tiroteo o masacre porque convenía a sus intereses que los Juegos Olímpicos de 1968 no se realizara ahora la hija de estos asesinos Claudia Sheinbaum me refiero es la hija de estos asesinos de estos terroristas quiere la presidencia de México en serio esto se caracteriza como una historia de terror una historia de pérdidas pero el parteaguas de como va perdiendo México su soberanía es a partir de 1968 cuando una parte muy considerable del pueblo de México porque las academias están controladas por la extrema izquierda va perdiendo su autonomía de pensamiento y se va sometiendo a los chismes a los relatos a las fantasías que crea la extrema izquierda y que predica a través de las distintas academias o espacios educativos la sociedad obviamente genera un pensamiento crítico mejor dicho negacionista a cualquier otra posibilidad pero le aceptan todo a las falsas academias y no crean que el dictador López Obrador es muy diferente a los gobiernos anteriores vamos a escuchar por ejemplo cómo fue que Luis Echeverría Álvarez sin que hubiera elecciones así igual que López Obrador nombra a José López Portillo como el nuevo presidente o como su sucesor no le importó ni siquiera fingir que iba a haber elecciones él declaró que lo había nombrado su sucesor así como lo hizo López Obrador y como Sheinbaum dijo que las elecciones no importan las elecciones son un mero trámite este es Luis Echeverría Álvarez nombrando a José López Portillo presidente de México sin elecciones por eso entregaré con toda mi esperanza con toda mi certidumbre mexicano el mandato supremo de la república a José López Portillo Igual a López Obrador Por tanto las elecciones son para Claudia Sheinbaum un simple trámite Se coció el arroz en materia electoral Bueno falta el trámite el 2 de junio Y sí le parecía que las elecciones eran un simple trámite porque ella a través del dinero público o mejor dicho López Obrador a través del dinero público comprando votos a personas que no estudian ni trabajan pues se garantizaba la compra de una un importante número de votos pues ella dijo que era la única que podía garantizar vivir sin trabajar Porque el pueblo viva bien No es cierto es falso de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida Eso es el discurso del pasado Aquí el gobierno el Estado mexicano tiene que apoyar un sistema de bienestar Que siga la corrupción Que siga la transformación Que siga la corrupción Que siga la transformación Que siga la corrupción Que siga la transformación De esa forma se consigue un amplio número de votos y por eso es que podemos concluir que la intención de López Obrador de una reforma que deja a elección del voto de personas que no saben nada de derecho nada de justicia nada del poder judicial permite perfectamente que Morena controle el poder judicial que anule la defensa de los derechos de los ciudadanos y también de personas morales de empresas con intereses plenamente económicos y dictatoriales efemérides los acontecimientos más importantes de un día como hoy 6 de septiembre que es el día 249 del año faltan 116 días para finalizarlo pues comenzamos con año de 1492 el navegador español Cristóbal Colón viaja a la Gomera último puerto antes de su trayectoria hacia el océano Atlántico en el año de 1499 Américo Vespucio y Alonso de Ojeda según sus documentos históricos llegan a la isla de Bonaire hoy Bonaire o conocido como el Bonaire neerlandés en el año de 1522 llega a Sanlúcar de Barrameda España el vasco Juan Sebastián Elcano con sólo una nave y 18 hombres después de dar la primera vuelta al mundo cosas importantes hizo España como exploradores como cartografistas como cartógrafos pero por ser una nación católica se le desconoce toda su grandeza a España España que es quien funda o civiliza América quien da origen a naciones como México como Argentina como Venezuela pues es precisamente la masonería la extrema izquierda la que busca por todos los medios hacernos olvidar nuestro origen español año año de 1564 en el norte de África un grupo de militares españoles al mando de García Álvarez de Toledo virrey de Sicilia y Cataluña conquista a los piratas en Peñón de Belés de la Gomera todavía en la actualidad es territorio orgullosamente español grandes cosas ha hecho la nación católica España en el año de 1593 en Corea el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país según las cartas que envían a España nótese todo el conocimiento toda la exploración que realizaron los españoles y en la ciencia ficción en las películas de Hollywood que es propiedad de judíos los judíos odian profundamente España por ser católica o en su pasado tener un gran origen un imperio español católico porque los españoles finalmente expulsaron a los judíos en el reinado de la reina Isabela Católica y Fernando pues ocurre que a los españoles se les desconoce todos estos triunfos todas estas conquistas toda esta exploración del mundo toda esta navegación impactante del mar y Hollywood pretende presentarnos que los bárbaros vikingos eran los grandes navegadores del mundo eso es una completa falsedad porque los vikingos nunca fundaron otra civilización no dieron origen a otra nación a pesar de decir que eran exploradores en el mar y además su mismo carácter bárbaro pues nos hablaba de un fuerte atraso cultural además que no era una nación cristiana año de 1620 en Plymouth Inglaterra un grupo de peregrinos parten en el barco Mayflower para asentarse en Norteamérica estos eran los peregrinos puritanos herejes anticatólicos que se dedicaron a masacrar a los pueblos indígenas que por cierto también eran unos pueblos indígenas muy agresivos año de 1634 en el marco de la guerra de los 30 años el ejército católico hispano-imperial derrota al ejército protestante de Suecia y Alemania en la batalla de Nordlingen este es un día que particularmente el 6 de septiembre me he dado cuenta que tiene acumulados muchos hechos victoriosos para la madre patria España en el año de 1724 en España su majestad el rey Felipe V vuelve a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis que reinó tan solo 7 meses y medio año de 1755 en España se funda el ayuntamiento de Algueciras en 1811 en Lima Perú se funda el periódico El Peruano que se considera como el primer periódico nacional de Perú año de 1815 en Jamaica Jamaica que es una era un era una una colonia de Inglaterra Jamaica fue poblada por personas de raza negra que fueron llevados como esclavos por los judíos ingleses y ahí en Jamaica el traidor a la patria el militar venezolano Simón Bolívar redacta la carta de Jamaica ¿por qué un asesino de mujeres y niños como Simón Bolívar que tanto elogia el satanista Andrés Manuel López Obrador por quedar bien con Nicolás Maduro ¿por qué fue a esconderse a Jamaica? una colonia del imperio británico porque la realidad de las cosas es que Simón Bolívar un mazón trabajaba para los intereses de la corona británica para los intereses del rey mazón de Inglaterra entonces cuando él proclamaba la supuesta independencia de la Gran Colombia que antes se componía la Gran Colombia de Ecuador Colombia y Venezuela sus intereses eran vender la Gran Colombia a Inglaterra no lograr la independencia sino separar a la Gran Colombia de España para vendérsela a Inglaterra Simón Bolívar asesinó mujeres y niños en plena Navidad en Perú Simón Bolívar era un judeo satanista o un hombre de origen judío que se dedicó a asesinar personas inocentes y vender su propia patria al enemigo ese es el verdadero Simón Bolívar del cual el traidor a la patria López Obrador colocó un retrato en el Palacio Nacional de Simón Bolívar siendo que Simón Bolívar no tiene que ver nada con nosotros la carta de Jamaica que redactó Simón Bolívar precisamente en una colonia de Inglaterra concretamente en la ciudad de Kingston Jamaica fue escrita el 6 de septiembre de 1815 se la envió a su secretario Pedro Briceño Méndez esta Kingston era la capital de la colonia británica es una carta enviada a Henry Cullen recuérdese que entre las familias Illuminati el apellido Cullen también es importante un comerciante jamaiquino un traficante de esclavos eso es lo que no dicen en Falmouth cerca de Montego Bay en la carta cuyo título es la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla Bolívar expone sus razones las razones que provocaron la caída de la segunda república de Venezuela en el contexto de la independencia de Venezuela Bolívar pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de las potencias europeas a su causa ¿cuál era su causa? invadir la Gran Colombia y establecerlo a él como dictador el muy infeliz y bastardo Simón Bolívar hoy lo podemos decir con todas sus letras díganme si este es el perfil de un héroe es el perfil de un criminal de un traidor a la patria y como López Obrador es el traidor a la patria más grande que ha tenido la historia de México hasta el momento podemos encontrar que él pone un retrato de Simón Bolívar en nuestro Palacio Nacional y se toma una fotografía con Elena Poniatowska quien se burla del pueblo de México también con sus falsificaciones históricas efemérides bueno pues avanzamos con otros acontecimientos del día de hoy o yo creo que las efemérides son parte de lo más destacable de este programa en el año de 1822 en Portugal los constitucionalistas eliminan la inquisición por cierto que muchos de los constitucionalistas pertenecientes a familias judías sumamente enemigas del catolicismo y también personas que practicaban distintas formas de homosexualidad y herejía esos eran los constitucionalistas por eso le temían tanto a la inquisición la inquisición había sido establecida por el rey tercero por juan tercero conocido como el piadoso la inquisición o sobre la inquisición se han escrito muchas acusaciones falsas la realidad de las cosas es que la inquisición no podía ejecutar a nadie que no fuera cristiano y estuviera plenamente acreditada su herejía pero claro la historia que se ofrece por parte de la extrema izquierda los que han impuesto el denominado orden constitucional pues será una historia muy distinta aunque alejada de la realidad efemérides en el año de 1869 en pensilvania estados unidos sucede una trágica explosión en una mina como consecuencia de las terribles condiciones de trabajo de los mineros dicho sea de paso estas minas casi siempre eran de hierro y estaban destinadas a abastecer las grandes corporaciones de personas como Andrew Carnegie que ahora se sabe o se ha dicho por parte de varios autores que Andrew Carnegie su fortuna era una dependencia de la banca Rockefeller año de 1874 en la provincia de Oriente en la capitanía de Cuba se da la batalla de San Antonio de Baja el ejército español detiene al militar cubano Calixto García Íñiguez quien antes de rendirse se dispara en la boca es decir se quita la vida año de 1876 en los Estados Unidos en el ferrocarril de Sounder Pacific llega al pueblo de Los Ángeles cuando la ciudad de Los Ángeles era un pequeño municipio un pequeño pueblo la ciudad de Los Ángeles o el municipio de Los Ángeles cuenta con menos de 10 mil habitantes hoy esa cifra ha sido superada ampliamente por personas de todo el mundo por cierto que la ciudad de Los Ángeles cada vez se ve más horrible hagan de cuenta que son los peores lugares de la ciudad de México antes Distrito Federal así se ve en Los Ángeles año de 1885 Rumelia Oriental declara su unión con Bulgaria se completa la reunificación o la unificación del país en el año de 1899 en la secta luciferina de la masonería el templo masonico de Palma es adquirido bajo el mando del gran maestro así lo dicen ellos no tiene nada de grande doctor Cecilio Báez perteneciente al gran oriente de Paraguay de la antigua logia gran logia simbólica del Paraguay ubicado sobre la calle Palma de la ciudad de Asunción Paraguay esto en Paraguay año de 1901 en los Estados Unidos el presidente William McKinley sufre un atentado y pierde la vida días después año de 1911 el nadador británico Borges de Yorkshire atraviesa el canal de la mancha entre Calais y Dober 35 kilómetros de distancia y establece un nuevo récord de cruzar el canal de la mancha nadando de 22 horas 35 minutos es lo que se tardó en cruzar vamos con otro hecho de la historia en el año de 1919 en Austria la asamblea nacional autoriza la firma del tratado de Versalles que condena injustamente a Alemania a pagar todos los daños de la primera guerra mundial parte de esta injusticia será lo que utilizará el dictador Adolfo Hitler como su discurso en contra de la república de Weimar lo cual le asegura poder y el apoyo financiero de grandes industriales como la familia Illuminati Krupp además de recibir apoyo de otras familias como la familia Barbour Rockefeller a través de sus distintas fundaciones que son los que establecen las doctrinas de la superioridad racial blanca y también reciben apoyo o financiamiento de agentes de Rothschild a través del banco Dutchbank como Emil Von Staus que era el director del Dutchbank en aquel entonces año de 1926 en España el general primo Miguel Primo de Rivera disuelve el arma de artillería ante la continua indisciplina manifestada por sus jefes y oficiales artilleros Miguel Primo de Rivera recibió muchas advertencias acerca de la masonería de las implicaciones que podrían tener ciertas organizaciones de extrema izquierda pero lamentablemente él fue muy tolerante lo cual pues le generó muchos problemas que posteriormente tuvo que enfrentar su descendencia en el año de 1930 en Buenos Aires el general José Félix Uriburú derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen bueno no sabemos si realmente fuera el presidente democrático porque ya saben que esta esta clase de adjetivos luego pueden ser difíciles de probar solamente sabemos que retiró un presidente o alguien que se proclamó presidente y que esto se le conoció en Argentina como el golpe de estado de 1930 1932 1932 en España las cortes aprueban la supresión de la cadena perpetua en una reforma al código penal dicen que ya no existe la cadena perpetua esto es un poco falaz porque en realidad existen penas que pueden ir a más de 100 años y pues no las va a vivir ¿verdad? o sea cadena perpetua y decir que te condenan a 200 años de prisión pues es prácticamente lo mismo pero dicen que ya no existe la cadena perpetua año de 1936 en el marco de la guerra civil española bueno si hay una diferencia legal ahora que lo estoy pensando si en un sistema legal no existe la cadena perpetua es malo que no exista la cadena perpetua les voy a decir por qué porque en teoría una persona por enfermedad o por avanzada edad podría ser liberada impunemente podría ser liberada que eso es lo que ocurre en México y en otros países dicen que por su avanzada edad ya no se le puede procesar que es diferente a decir pues otra circunstancia en la cadena perpetua ninguna atenuante ninguna justificación puede hacer ninguna condición de salud puede hacer que una persona salga de prisión entonces si es un cambio legal algo interesante en el código penal de España hablamos de una España de 1932 cuando estaba un gobierno izquierdista que lo que buscaba era liberar terroristas los gobiernos de izquierda como el de López Obrador siempre se caracterizan por liberar criminales por liberar narcotraficantes por liberar personas que son aliados políticos o sus patrocinadores por eso no me sería extraño que ellos decidieran eliminar la cadena perpetua promovieran en otras cosas cambios legales para fomentar el divorcio el aborto el adulterio que desaparecen el delito de adulterio quienes lo desaparecen es la gente de Morena porque ellos buscan todo lo que sean vicios todo lo que pueda corromper a la sociedad año de 1936 en el marco de la guerra civil española las tropas franquistas entran en Irún cerrando a la república española el acceso a la frontera con Francia por la zona oeste recuérdese que los gobiernos de Francia gobiernos de la masonería pues aunque no entraban abiertamente a invadir España sí que tenían apoyo a los grupos terroristas del bando republicano año de 1936 en el marco de la segunda guerra mundial comienza la batalla de Barking Creek en la que un avión de combate británico sufre un accidente por fuego amigo eso se da muchas veces en los conflictos 1936 en el marco de la segunda guerra mundial Sudáfrica que no tiene forma de atacar a Alemania pues le declara la guerra a Alemania ¿por qué? porque Sudáfrica era una colonia británica en Sudáfrica los ingleses son los que crean los campos de concentración los campos de concentración no fueron una invención de Hitler ni de los alemanes en Sudáfrica la colonia británica mantenía en esclavitud a los negros y a los que se rebelaran contra ese orden los metían en campos de concentración que no son otra cosa que campos de trabajos forzados pero que por las condiciones precarias de vida pues podían perder fácilmente la vida ¿no? Sudáfrica le declara la guerra a Alemania obviamente por quedar bien con Inglaterra año de 1940 Rumania el rey Carlos II abdica y deja el trono a su hijo Miguel quien era una persona muy grosera con su madre y no era un buen gobernante el padre su padre Carlos II era un adúltero que deja el trono por irse con una mujer por cierto de origen judío por una mujer pues según él atractiva físicamente de origen judío con la cual comete adulterio y deja a su legítima esposa la reina y le deja el cargo a su hijo Miguel que era una persona pues a lo mejor también por su edad no capacitada para tener atender el reino en las cartas que yo he leído personales de Hitler se queja mucho de Miguel I de Rumania lo considera como una persona terrible como gobernante y que si no hubiera estado obligado a tener que mantenerlo en el poder seguramente hubiera elegido a un líder militar para ese país lo cual indica que Hitler se creía también equivocadamente con el derecho de gobernar el destino de otras naciones año de 1941 en el marco del denominado holocausto esto que es un periodo histórico que ha sido puesto en duda incluso por los mismos judíos pues se habla de la obligación de vestir una estrella de cinco puntas que equivocadamente se llama estrella de David con la palabra Jud en alemán que significa judío se extiende a todos los judíos a partir de los seis años de edad o sea cuando cumplían seis años tenían que portar esta estrella de seis puntas para distinguirse de los alemanes recordemos que la nación judía que no tenía territorio pero si es un pueblo un pueblo distinto del alemán un pueblo distinto del norteamericano pese a que hay muchos en Estados Unidos y en México no son mexicanos tampoco es un pueblo que habita entre distintos pueblos entre distintas naciones pero no tenía territorio en aquel entonces entonces el pueblo judío o las autoridades del pueblo judío le declaran equivocadamente o temerariamente la guerra a Alemania por lo cual Alemania toma acciones en contra de todos los ciudadanos de esa nación y los recluye ya sea en campos de concentración cuando los encontraban culpables de pertenecer a alguna organización comunista o les ponían este distintivo para saber quiénes eran judíos y quiénes no quiénes estaban a favor de Alemania quiénes pertenecían al pueblo alemán y quiénes no esta política pues ahora se considera como una política de segregación racial de discriminación pero eran tiempos de guerra es algo que no estoy tratando de justificarlo pero de todas formas no se toma en atención el contexto en el que surge esto ahora una cosa bien importante ¿quién le dice a Hitler que les ponga esta estrella de seis puntas perdón una estrella de seis puntas que equivocadamente le llaman la estrella de David es realmente esa la estrella de David el rey David rey profeta amigo de Dios tenía una estrella la verdad de las cosas es que en la sagrada escritura el rey David en los salmos que es los textos más importantes atribuidos al rey David nunca nos menciona ninguna estrella el que utilizaba una estrella con estas características era su hijo Salomón quien practicaba brujería y creía en el control de los demonios así que no es un buen símbolo la biblia en alguna parte dice que los judíos se dedicaron a rendir culto a una estrella mala la estrella del demonio Refam así que esta estrella no es cierto que fuera una estrella del pueblo judío de hecho antes de la segunda guerra mundial en 1941 este símbolo no pertenecía al judaísmo y esto yo lo utilizo para probar que secretamente las autoridades de Hitler hay que investigar quién les ordenó o sea quién determinó esto qué colaborador de Hitler determinó que tenían que portar una estrella de seis puntas porque esto nos sirve como prueba para relacionarlo con la familia satánica de los Rothschild porque ellos son los únicos que tomaron como símbolo de su familia el escudo rojo con una estrella de seis puntas que es un símbolo del satanismo porque es el 666 tiene seis puntas tiene seis puntos en los que converge y además se forma un hexágono en el centro hablamos hablamos por tanto de seis 666 Hitler fue entonces por tanto una creación de los Rothschild y marcaron a los judíos con esta estrella de seis puntas que es un símbolo del satanismo posteriormente las políticas que ejerció Hitler contra los judíos sirven como una justificación para que los judíos tengan que salir de Europa los denominados yeques que así se les denomina a los judíos alemanes y migren y comiencen a invadir Palestina o comiencen a colonizar violentamente porque había muchos grupos extremistas terroristas como Haganah Irgun Stern que son grupos terroristas que posteriormente se convirtieron en las policías del Estado de Israel o en los políticos que han ocupado el cargo de la dirección del Estado de Israel esto nos revela ya completamente la relación además que existe una medalla una moneda conmemorativa de las buenas relaciones que tenía Hitler con los sionistas los sionistas son los nacionalistas judíos para que me entiendan que tiene esa estrella de seis puntas que es un símbolo satánico tiene de un lado la esvástica y del otro lado tiene la estrella de seis puntas entonces esa pregunta es algo que tenemos que responder que nos queda pendiente ¿quién le dijo a Hitler que les pusiera una estrella de seis puntas que es un símbolo del satanismo que no es un símbolo del judaísmo originariamente y que desde luego de ninguna forma es la estrella de David eso no es ninguna estrella de David David no tuvo ninguna estrella idólatra ningún símbolo de ese carácter ¿quién? forzosamente tendría que ser la banca Rothschild que son los que posteriormente manipulan el gobierno de Inglaterra para convertir el protectorado de Palestina en territorios de una colonización que posteriormente se llamará Estado de Israel y este es el origen de las cosas vamos con otro hecho importante de la historia año de 1943 en Monterrey Nuevo León se funda el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que por cierto muchos de los morenistas tienen familiares estudiaron o tienen hijos en esa institución privada y esa institución privada la facultad de Derecho ha salido a marchar en defensa del poder judicial ante la amenaza de la antirreforma judicial de López Obrador año de 1944 en el marco de la segunda guerra mundial en la ciudad belga de Ypres es liberada por las fuerzas aliadas bueno eso es lo que dicen queda liberada por las fuerzas aliadas pero la población belga resulta ser que tenía muchas simpatías por Hitler no concretamente por Hitler sino por el líder del movimiento rexista que se llamaba este señor como se llamaba León de Greel él pertenecía a una organización de Cristo Rey y de hecho vino a México en alguna ocasión a visitar la tumba de José León Toral que es el valiente católico que evita que el criminal mazón Álvaro Obregón intente reelegirse como presidente de México año de 1944 en el marco de la segunda guerra mundial las fuerzas soviéticas capturan la ciudad de Estonia de Tartuf hasta la fecha hasta la fecha los estonios tienen un desprecio enorme por los rusos debido a la invasión soviética lo que no recuerdan es que pues Rusia los invadió dirigido por personas que ni siquiera eran rusos por gente del partido comunista de Rusia año de 1948 en los Países Bajos asciende al trono la reina Juliana esta reina que bueno posteriormente es una reina herética todas estas personas de la dinastía de los reyes de Holanda se corresponden también a la masonería el ejemplo más claro es Bernardo de Holanda que es cofundador del club Bilderberg junto con Rockefeller y junto con Henry Kissinger que fue pues el líder obviamente del complejo militar industrial de los Estados Unidos de Norteamérica todos los crímenes que se cometieron en los gobiernos si no mal recuerdo de Johnson Ford Nixon pues se le atribuyen no a ellos sino concretamente a Henry Kissinger que falleció por cierto hace muy poco Henry Kissinger también pesan sobre él acusaciones de carácter sexual contra hombres durante la guerra de Camboya por ponerles un ejemplo vamos con nuestro siguiente caso año de 1968 en Suazilandia se independiza del imperio británico y vuelve a la monarquía dictatorial bajo el gobierno de Sobusa II en 1968 en el área de pruebas atómicas de Nevada se detona otra bomba no-jin de 120 kilotones la 575 de las 1132 que detonó Estados Unidos ahora estas efemérides en este momento no tengo el dato concreto pero tengo conocimiento de que la Unión Soviética o sea la nación enemiga de Estados Unidos detonó más bombas atómicas en el territorio de Rusia incluso algunas a cielo abierto porque estas eran debajo de la tierra año de 1970 en los territorios palestinos el líder de la organización palestina Yassir Arafat es nombrado general en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas muchas veces se ha dicho que Yassir Arafat era un líder totalmente pacífico pues la realidad de las cosas es que no también tuvo un liderazgo en fuerzas de extremismo islámico año de 1991 en Rusia Mikhail Gorbachev reconoce la independencia de las repúblicas bálticas reconoce la independencia de Estonia Lituania y Letonia pero no crean que fue fácil hubo masacres en Lituania y en Letonia cuando se comenzaron a tratar de separar de la Unión Soviética año de 1991 en San Petersburgo recupera su nombre porque anteriormente ¿saben cómo se le llamaba? se le llamaba Leningrado tal era el grado de fanatismo por los dictadores comunistas que le llamaban Leningrado afortunadamente recupera su verdadero nombre que es Sands Petersburgo que es otra forma de decir como la montaña de San Pedro es lo que significa Sands Petersburgo y bueno pues es poco a poco que la Rusia se empieza a dessovietizar si bien la clase dirigente pues seguirá siendo en muchos aspectos vinculada a el terrible periodo de la Unión Soviética a criminales como Stalin a torturadores gente que mataba gobernantes que mataron de hambre al pueblo ruso y ucraniano 1997 en Londres Inglaterra se realiza el funeral de la princesa Diana de Gales asiste aproximadamente un millón de personas entre curiosos personas que querían ver a los reyes de Inglaterra y bueno pues de la muerte de Diana siempre se ha especulado que fue un asesinato ordenado por su ex marido el príncipe Carlos de Inglaterra hoy conocido como el rey Carlos III de Inglaterra año 2007 Siria en Siria el estado de Israel bombardea la población civil de Deir Esor debido a que había la sospecha de que tenían armas nucleares que les había dado Corea del Norte la acusación pues es la fecha que no se ha podido confirmar pero tampoco negar tampoco se ha podido desechar de completo que el dictador de Siria Bashar al-Assad que es un dictador socialista vinculado a todo este cártel de de la extrema izquierda pues tuviera algún tipo de arma nuclear ahora que pensándolo de otra forma pues si Siria pretendiera atacar con armas nucleares al estado de Israel sería también perjudicial para ellos porque se encuentran relativamente muy cerca año de mil noveci año dos mil nueve perdón dos mil nueve Talanepantla y Atizapán estado de México presentan una inundación que deja con daños a más de dos mil familias año dos mil veintidós en el reino unido la reina de Inglaterra la reina amazónica Isabel segunda nombra a Liz Trost una política conservadora como la quince primer ministro sin embargo pues Liz Trost es víctima de toda una movilización de todo un atentado político en su contra por parte de hombres de la extrema izquierda y de los conservadores que era su partido se supone para retirarla del poder Liz Trost se convierte en la última en encabezar el gobierno bajo el mandato de Isabel primera de Inglaterra quien falleció dos días más tarde el 8 de septiembre la reina de Inglaterra esa reina de Inglaterra que se le ha encontrado vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein por ponerles un ejemplo esa reina amazónica anticatólica Isabel segunda de Inglaterra que ha estado implicada estuvo implicada en casos de corrupción como evasión fiscal pero pues no pasa nada porque pues será la reina la reina de Inglaterra que tenía por ejemplo el poder de ordenar asesinatos políticos en todo el mundo a través de los aparatos de inteligencia del imperio británico esa reina segunda de Inglaterra que ha tratado de mantener su poder sobre Estados Unidos mantuvo su poder sobre Sudáfrica sobre Australia sobre Nueva Zelanda sobre Canadá que eran antiguas colonias de Inglaterra un personaje es la reina segunda de Inglaterra de la cual se hacían acusaciones muy terribles incluso hasta de canibalismo hubo en su momento un personaje muy este pues muy señalado muy reconocido a nivel mundial por el poder que detentaba la riqueza ser por ejemplo la casa real de Inglaterra controlan gran parte de las tierras que se pueden cultivar en todo el mundo y en las tierras en las que se cultiva una importante cantidad de alimentos de cultivos y entonces llama mucho la atención todo lo que tuviera que ver con la reina segunda de Isabel segunda de Inglaterra imagínense lo difícil que fue para Liz Trost asumir el cargo de primer ministro porque los ingleses si querían un cambio los ingleses votaron por ella porque querían volver a un gobierno conservador querían ver en Liz Trost otra dama de hierro otra Margaret Thatcher pero Liz Trost no tenía los contactos que pudo haber tenido en su momento Margaret Thatcher y por eso no se pudo hacer tenía en contra a Isabel segunda de Inglaterra tenía en su contra a su propio partido el partido conservador tenía en contra a los de extrema izquierda de Jeremy Corbyn el partido laboralista que son aliados de Morena y de López Obrador en Inglaterra que podía hacer Liz Trost si no tenía ni siquiera el apoyo de su propio partido Liz Trost termina dimitiendo antes les digo cuando dimitió asumió el cargo el 6 de septiembre y la hacen renunciar con amenazas con presiones el 25 de octubre del año 2022 es sustituida por un hombre de origen indio que se dedica a hacer unas políticas desastrosas sobre todo por ahí del año 2020 y finalmente este pues ahora tiene el poder otro radical de izquierda y todo el mundo ha podido apreciar que Inglaterra se ha degradado muy fuerte muy fuertemente hay calles hay lugares que incluso parecen ser una calle de Iberoamérica de un país fallido como Venezuela hay lugares en los que ya se encuentran de esta forma en que los policías sencillamente por la existencia de tantas mafias no pueden ni siquiera ingresar Inglaterra va en una completa decadencia hay lugares centros de Londres en los cuales de pronto los musulmanes se ponen a orar a media carretera y no les importa a quien estén les cierran el paso a todos los automóviles a toda la gente que pueda transitar por ahí porque ellos dicen que su culto donde sea que sea la hora de orar se detienen y se arrodillan y ahí se ponen a orar Inglaterra está actualmente muy invadida por esta colonización islámica árabe que ha radicalizado la violencia en Inglaterra se reportan cada día más ataques con cuchillo ataques con este machetes que antes nunca se habían nunca se había tenido registro de que hubiera tantos ataques el gobierno se niega a comunicar que se debe a que hay este extremistas que utilizan esa arma los ataques con cuchillo tan frecuentes no son una casualidad tienen que ver con el pues el movimiento demográfico que hay en Inglaterra más se habla de esto en las ciudades como Londres o Manchester pero podría ser un problema ya en muchas partes de Inglaterra porque recordemos que Inglaterra no es un país tan grande como el caso de México tribunal de disciplina judicial atenta contra la carrera judicial contra los alumnos que estudian derecho contra los jueces contra los magistrados esto es santanismo judicial fue Santana el que hizo un tribunal de disciplina judicial y finalmente algo que no se merecen los jueces y por eso quiero que se suspenda este procedimiento no se vale una condena general una condena abstracta no se vale una condena a todo el poder judicial no es cierto que todos los jueces son corruptos no es cierto que todos los políticos son corruptos no es cierto que todos los partidos son corruptos yo conozco a muchos de Morena decentes yo conozco a muchos de la derecha decentes yo los conozco no se vale la pena la sentencia se debe individualizar ¿dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? el PAN el PAN las acompaña e inmediatamente el día que quieran el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces no han soltado criminales los jueces aquí el único que ha soltado un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos Ovidio Guzmán el único que ha soltado un criminal se llama Andrés Manuel López Obrador esto fue lo que dijo el perdón esto fue lo que lo que comentó el diputado dije senador con anterioridad no es diputado Germán Martínez Cázares por el partido Acción Nacional que previamente estuvo en Morena y pues apoyaba bueno fue fue nombrado por López Obrador como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social pero dimitió de dicho cargo debido esencialmente a que pues López Obrador le negó los recursos para atender las necesidades de medicinas de servicios médicos entonces como que eso decepcionó a Germán Martínez que termina renunciando al partido Morena bueno vamos con un con otra nota rápida fue fue asaltado un cuentaviente afuera de un edificio le quitaron casi un millón de pesos esto ocurrió en Jalapa Veracruz gobernado por Morena el hecho al ser comunicado generó la activación del código rojo y la movilización de las fuerzas del orden público en la zona conocida como Las Ánimas sujetos armados aparentemente lograron apoderarse de esta suma de dinero casi un millón de pesos el violento atraco ocurrió en las inmediaciones del edificio a 100 metros de la avenida Lázaro Cárdenas donde fue requerido el apoyo de los servicios de emergencia se desconoce dónde pueden estar los maleantes las autoridades investigan para recuperar este millón de pesos que habría retirado en efectivo un cuentaviente y que los delincuentes lo siguieron vamos con las tendencias tendencias en redes sociales los bots de López Obrador generan la tendencia reforma judicial ya quieren hacer como parecer que la gente quiere una reforma que destruya el poder judicial pero cuando se encuesta a las personas de Morena preguntándoles ¿sabes qué es la reforma judicial? ¿sabes qué es lo que hace? te responden cosas como buenos deseos pero realmente no es ninguna de las cosas que atiende la denominada reforma antijudicial también está en tendencia el nombre de Carlos Slim uno de los socios de López Obrador pero no no el padre sino el hijo Carlos Slim Domit ¿se acuerdan de Gabriela Rico Jiménez? la chica que afuera de un hotel Fiesta Inn en la ciudad de Monterrey Nuevo León el 3 de agosto del año 2009 lo acusaba de haber participado en delitos horribles en asesinatos rituales en reunirse con la reina de Inglaterra se tildó en ese momento por parte de los medios de comunicación de loca a Gabriela Rico Jiménez pero posteriormente se encuentra o hemos encontrado nosotros que la familia Slim tiene contactos muy poderosos con los ares del tabaco como la familia Duke en Carolina del Norte que ese es el origen de su fortuna que es una familia libanesa que se entienden con el narco dictador López Obrador entonces pues todos todos estos contactos todo este poder de élite nos lleva a pensar que es esto ¿no? que de cierto había en las declaraciones de Gabriela Rico Jiménez cuyas declaraciones estaban muy entrecortadas y por tanto no se entendía muy bien lo que estaba diciendo pero sí mencionaba a Carlos Slim Dómit hijo de Carlos Slim bueno le acusaba incluso de haber participado en la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho por ponerles un ejemplo Carlos Slim Carlos Slim Dómit presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso afirmó que nuestro país vive un momento histórico o sea un momento histórico en el mal o en el bien el cual puede definir su futuro económico pues considera que el Nearshoring requiere de un estado sólido de derecho que transmita seguridad o sea como que está tratando de insinuar que esta reforma antijudicial no lo daría Carlos Slim Dómit presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso afirma que México está en un momento histórico que tiene que definir su que podría definir su futuro fundación Telmex y Telcel presenta el video Bill Clinton el 42 presidente de los Estados Unidos nos cuenta una gran anécdota cuando Carlos Slim lo invita a México dice Bill no quiero que les hables a los estudiantes de lo que has hecho en México quiero que les hables del mundo porque así tendrá una visión más efectiva para cambiar su futuro Bill Clinton vinculado ustedes saben a Jeffrey Epstein a ir los registros de vuelo que muchas veces voló en el avión del pederasta el conocido como Express Lolita y es un amigo personal de Carlos Slim otra de las cosas que lo mancha y me dijo y fui presidente Bill Clinton que luego se le ve visitar Guanajuato y en la red hay muchas fotografías que lo vinculan a otra clase de actitudes aquí en nuestro país Bill Clinton obviamente esposo de Hillary Clinton que fue candidata perdedora del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y que más está en tendencia Anaya Claudia Sheinbaum y Tijuana Anaya dice romper el silencio el senador panista se convierte en el primer político opositor en recibir a los comités de estudiantes en el diálogo en el congreso Ricardo Anaya no nos queda muy claro si es parte de la oposición porque fue de los primeros en felicitar a Claudia Sheinbaum por su fraude electoral por su corrupción electoral fue de los primeros y curiosamente regresa a México que nadie puede ingresar a México sin que lo sepa López Obrador regresa a México y tiene ahora fuero político por lo cual se supone que no podría proceder ninguna denuncia en su contra así que no se fíen mucho de Ricardo Anaya porque Ricardo Anaya seguramente tienen planeado los de Morena quizá utilizarlo como una herramienta contra la oposición Morena quiso comunicar la noticia de que sorpresivamente se les metió Ricardo Anaya y que se nombró senador plurinominal y que por tanto tiene fuero político y no le podrían hacer nada esto suena sospechoso ¿no? Yo hago un llamado a que el 43% de la población que no votó por el oficialismo y el 43% también es pueblo a que vigilen a sus senadores a que nos exijan porque yo entiendo que los senadores de Morena respondan a quienes votaron por ellos e impulsen la reforma pero quienes votaron por nosotros por los 43 que tenemos la capacidad de impedir la aprobación de la reforma también votaron por nosotros con el mangato de plantear una alternativa completamente diferente yo me preguntaría ¿por qué Xochitl Galvez no fue registrada como otra vez este senadora plurinominal? ¿por qué poner a este personaje contra el cual pues López Obrador tiene muchas formas de descalificarlo muchas formas de decir que es corrupto y etcétera etcétera ha habido presiones fuertes con algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN pero afortunadamente el grupo parlamentario del PAN se mantiene firme y se mantiene unido creo que las manifestaciones públicas particularmente de los jóvenes han surtido un efecto muy importante en el ánimo de las y los legisladores y creo que hay que recordarle a la gente que Morena no tiene la mayoría calificada en el Senado de la República que la mayoría calificada solo la podrían construir si uno de los 43 se dobla o se vende yo confío ahora va terminando la sesión hemos estado platicando con los compañeros y compañeras senadoras de todos los grupos parlamentarios y tengo la impresión de que estamos firmes los 43 de que no habrá mayoría calificada y esto sería una noticia extraordinaria para el país pero déjenme también decirlo creo que sería una noticia extraordinaria para el próximo gobierno porque me daría oportunidad de discutir con serenidad con inteligencia una reforma integral en materia de justicia que verdaderamente mejore las condiciones de justicia y que permita que haya certidumbre para que siga habiendo inversión crecimiento económico empleo bien pagado y que le vaya bien a las mexicanas y a los mexicanos y el que ahorita está siendo observado con desconfianza en esto sí dice la verdad Ricardo Naya el que ahorita sí está siendo observado con mucha desconfianza pues es Miguel Riquelme que de pronto llega a esta reforma antijudicial y se hospitaliza porque dice que está muy grave de salud y que quién sabe si pueda presentarse a votar contra la antirreforma de López Obrador suena sospechoso ¿no? que de pronto se diga muy enfermo revelan que la Sedena dio contrato vía directa por más de 494 millones de pesos para la adquisición de 450 carros Radio Patrulla con equipo policial a una empresa llamada Auto Hangar Sociedad Anónima de Capital Variable que es propiedad de la familia Andrade que si no mal recuerdo son dueños también del periódico Heraldo de México y es este periódico corrupto el que constantemente publica que la popularidad de López Obrador está por encima del 70% que la popularidad de López Obrador está por encima del 80% que la popularidad está por el 90% por el 100% allí hay corrupción ¿no? estos son otros de los empresarios además de Carlos Slim que recibió 72 mil millones de pesos en contratos directos pues lo que encontramos también es esto con Slim miles de millones de pesos con Grupo Andrade millones de pesos pero pues también es mucho ¿no? o sea 494 millones de pesos les da la Sedena dirigida por López Obrador al bolsillo directamente de este de este empresario Claudia Sheinbaum asigna ahora sí dice que asigna quienes serían los que estarían al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Sedena o sea quienes dirigirían el Ejército y la Marina de México sería Ricardo Trevilla como el jefe del Ejército y Raimundo Morales como el jefe de la Marina Forzosamente por la trayectoria de Claudia Sheinbaum pues tendríamos que pensar que estos son señores del narco dentro del mismo ejército mexicano y ahí lo tienen se tardó por algo se tardó se tardó en nombrarlos dijo que lo tendría oculto y por algo ahora ya lo está dando a conocer este 6 de septiembre quienes son los que ocuparían el cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Marina que siga la corrupción que siga la transformación que siga la corrupción que siga la transformación que siga la transformación que siga la transformación corrupción es la transformación de Morena también se comunica a través de redes sociales que el fiscal general de Morelos Uriel Carmona al que intentó quitar Claudia Sheinbaum y López Obrador por la fuerza anuncia de un operativo que se realizó en coordinación con ejército y guardia nacional del cual derivan que hay detenidos armas incautadas drogas aseguradas esto en Atlacomulco en el pueblo de Atlacomulco un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Nacional con personas de armas largas y de la Guardia Nacional porque lo que se reportó a la Fiscalía del Estado en principio fue que personas presuntamente dedicadas a actividades ilícitas realizaron algunas detonaciones en contra del personal de Guardia Nacional y por eso la movilización para asegurar la zona y se entró en la búsqueda de los problemas responsables de la aplicación de vuelos de drones y se solicitó la intervención de la Fiscalía del Estado después veremos de qué se trató este operativo en Atlacomulco vamos con portadas rápidamente saltamos incluso algunos periódicos que son ahora de menor importancia titulares primeras planas el universal escala pugna entre el poder judicial y morena norma piña consulta ministros para saber si tienen facultad de frenar la antirreforma judicial el morenista Adán Augusto López líder de morena en senado dice que no pueden detener el proceso Estados Unidos 30 mil niños fueron usados por los cárteles de la droga los cuales protege López Obrador y dice que son pueblo bueno y sabio que participan en la producción de amapola tráfico ilegal de armas drogas que cometen delitos como robo y hasta ataques armados una nota de Guadalupe Galván el departamento de trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica señaló que al menos 30 mil niños han sido utilizados por el crimen organizado según el informe hallazgos de las peores formas de trabajo infantil detalla que en México se registraron avances significativos en que los niños no trabajen en cosas forzadas en el año 2023 pero que se amplía el número de niños que están en el narcotráfico con edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad entonces retroceso ¿no? pues es un retroceso porque no es lo mismo que los niños estén dedicando a trabajos forzados que no constituyen parte de una empresa ilícita pero si están en una empresa ilícita como el narcotráfico si es peor porque no solamente dañan su vida sino la de los demás titulares primeras planas los grupos criminales de la droga utilizan a los niños precisamente porque tienen beneficios legales al momento de ser procesados Daphne Cuevas Ortiz dice que es la próxima titular de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México haremos de la Ciudad de México un espacio seguro para las mujeres ajá como como estuvieron desapareciendo los registros de personas asesinadas en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ¿no? eso esa seguridad no se ve por ninguna parte titulares primeras planas Excelsior el periódico Excelsior dice mexicano víctima de tiroteo Cristian Angulo de 14 años de edad perdió la vida durante el ataque armado en una prepa de Apalachi en Georgia Estados Unidos donde el 25% de los alumnos son de origen mexicano son de origen mexicano el periódico Excelsior tiene en su portada oposición resistirá ante la reforma judicial los senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reafirmaron su voto para frenar esta antireforma judicial Estados Unidos sin autoridad para criticar la elección de jueces ¿quién dice eso? el próximo gobierno responde a Ken Salazar y al Washington Post supongo que esa es la declaración que le ordenó dar López Obrador a Claudia Sheinbaum Joe Biden quiere reformar la Corte Suprema de los Estados Unidos porque dice que ha beneficiado a Trump pero México no se mete en ese tema resaltó el mazón Marcelo Ebrard y el político de la fuente pues es la respuesta que ellos dan una respuesta que ellos dan como diciendo bueno pues si tú haces cosas malas porque lo que está diciendo Ebrard ciertamente es algo malo si Biden quiere meterle mano a la Suprema Corte de Estados Unidos es algo malo pero si Morena quiere meterle mano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para garantizar la impunidad de los criminales que pagaron la campaña de López Obrador en 2006 2012 y 2018 pues también es malo o sea no es o sea el hecho de que alguien en otro país haga algo malo no quiere decir que Morena pueda justificarse porque lo que dicen muchas de las personas que siguen a Morena como una muletilla cínica y sinvergüenza es el PRI robó más ah pero en Estados Unidos también pasa esto o sea el hecho de que alguien tenga una culpa no te justifica a ti para hacer cosas peores en México esa es la realidad de las cosas titulares primeras planas el órgano de propaganda y desinformación de López Obrador el diario La Jornada al cual le ha pagado más de un billón de pesos pues publica en su portada mantener beneficios de bancos precio por la estabilidad obtuvieron utilidades recortice el régimen de López Obrador pues López Obrador es un mentiroso porque hay que recordar que si estos bancos tienen beneficios que no tienen en Europa y que no tienen en Estados Unidos es porque les permite que cobren muchas comisiones así que él tiene un pacto corrupto con los bancos sin lugar a dudas y por eso Claudia Sheinbaum incluso se burló de los mexicanos cuando fue a hablar a BBVA a decir que las elecciones eran un mero trámite se coció el arroz en materia electoral bueno falta el trámite del 2 de junio falta el trámite del 2 de junio de la fuente y Ebrard dicen que Estados Unidos no puede criticar la reforma que entrega el poder judicial al narcotráfico ya lo habíamos visto también en el periodo en el anterior portada de Excelsior desfalcos comprobados en Segalmex dice la jornada son 2.700 millones de pesos y con eso intentan minimizar o clavarse el dinero o desaparecer el dinero que inicialmente se reportó por la Auditoría Superior de la Federación ellos dicen esto pero se tendrá que analizar realmente si ese es el monto a 60 días de la elección empate técnico entre Harris y Donald Trump yo no veo ese empate técnico yo creo que el favorito sigue siendo Donald Trump vemos todas las muestras de apoyo lo único que se podría ver un tanto disparejo es que Kamala Harris representa los intereses de mafias muy poderosas de Estados Unidos periódico milenio Marcelo Ebrard y de la fuente dicen que no que Estados Unidos no tiene calidad para criticarles el narcotráfico invade Guatemala desde México instalan reten en su frontera una nota de Jorge Martínez lo que el gobierno de Guatemala temía desde hace un año desde el 2023 que los grupos criminales mexicanos quisieran controlar Guatemala ha comenzado contra tren de México Querétaro menos presión a carreteras y más desarrollo con tren dicen pues la realidad de las cosas es que los trenes que quiere construir Claudia Sheinbaum es para desviar recursos públicos el gobierno considera que tren México Querétaro podría mover 27 mil personas a diario bueno y quien dice que las personas se quieren mover a través de un tren el problema con los trenes es que son muy costosas sus reparaciones y caen directamente al bolsillo de los mexicanos a diferencia de un transporte particular o privado que puede brindar perfectamente ese servicio es un intento de sabotear como siempre la movilidad de nuestro país y López Obrador tiene la idea de que con un tren va a evadir tener que darle mantenimiento a las carreteras de México vamos con el periódico Reforma tiene sexenio de López Obrador cierre agitado es que esa portada ya no se actualiza definitivamente yo creo que hay un sabotaje contra el periódico Reforma porque son muchas las ocasiones que queremos acceder a esa información y se nos niega pero no hay problema desde la página oficial del mismo periódico se puede considerar destapan Morena Morena destapa a hijo de López Obrador para heredar el poder fíjese se acuerdan que le cuestionaron a Claudio Sheinbaum si los hijos corruptos de López Obrador tendrían algún cargo público y se negó a responder pues parece ser que sí proponen a Andrés López Beltrán hijo corrupto del presidente López Obrador para ser secretario general partidista ser secretario del partido Morena o sea pura herencia puro nepotismo pura corrupción no le basta con haberse robado más de un billón de pesos o sea ahora también quiere poder político sin embargo Andrés López Beltrán es muy tonto para las cosas políticas dicen consejeros que tiene perfil para dirigir el rumbo de la cuarta transformación consejeros nacionales de Morena Tabasco impulsan la candidatura de Andrés López Beltrán como ser dirigente del partido la intención de los morenistas es que el hijo de López Obrador junto con Luisa María Alcalde tuvieran una buena alianza Joaquín Baños dirigente de Morena de Tabasco operador político del gobernador Javier May quien es vinculado a la corrupción de Andrés López Beltrán en contratos corruptos por ejemplo en la construcción de la refinería de Dos Bocas y obras públicas dice vamos con la consigna de que como tabasqueños vamos a apoyar a otro tabasqueño y que mejor que el hijo de nuestro actual presidente de la república y también a Luisa María Alcalde la secretaria de gobernación que pertenece a una familia de mafiosos abogados que se dedican a extorsionar empresarios en derecho laboral el consejero nacional del tabasqueño de Morena Raúl Ojeda coincidió con López Beltrán que cumple con el perfil del cargo no me parece una mala sugerencia Andy es un agente que ha trabajado desde siempre perdonen la expresión ganadera pero nació mamando del modelo de la transformación con su familia así lo dijo desde Rocío y desde siempre Andrés fue proclive a llevar a sus hijos a la lectura social el perfil lo reúne y lo decide la gente etcétera etcétera de declaraciones en las cuales pues ellos para quedar bien con el dictador dicen que su hijo que herede el poder como si México fuera cualquier cosa como si México fuera de su propiedad y nada más se lo pasan de mano a mano seguramente lo que ellos quieren garantizar pues son frases como estas no es falso pero no es verdadero Ana García Vilchis que es la verificadora o mejor dicho la atacante contra los medios al servicio de López Obrador ahí están las masacres el pueblo el narco es pueblo dice manden al ejército inmediatamente no tenemos armas nosotros estamos sin armas nosotros no estamos con armas no 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 solo para solo para conectarnos que tengan cuidado porque en una de esas este los voy a acusar con sus mamás con sus papás con sus abuelos seguramente eso es lo que quieren que continúe no lo que quieren que continúe es el robo que les facilitó López Obrador consulta la ministra presidente Norma Lucía Piña si puede frenar la reforma judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se decrete como una medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional hasta en tanto el pleno máximo del Tribunal de la Nación se pronuncie de forma definitiva es la propuesta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito conocida como Jufet los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente por parte de como un asunto urgente a la ministra Lenia Batres principal impulsora de la antirreforma judicial la Jufet pretende que Norma Piña suspenda el proceso de la reforma como paso previo a que la Corte fije una postura en que legítimamente se decrete como inviable dicha reforma Vladimir Putin dice que apoya a Kamala Harris Vladimir Putin dice que está a favor de Kamala Harris y el periódico Reforma dice que eso es para que gane Trump a pesar de que la presidencia de Donald Trump Rusia se mostró inusualmente pues menos beligerante con Washington dice Vladimir Putin que apoya a Kamala Harris Biden ha recomendado a sus lectores apoyar a Harris y a su vicepresidente que es un extremista también de izquierda pero Vladimir Putin dice que a él le parece más favorable Kamala Harris es un mensaje ¿no? para los estadounidenses pasa INE a tribunal pasa INE a tribunal nulidad de Casarín por unanimidad del consejo general del INE determinó que el alcalde electo de Álvaro Obregón el morenista Javier López Casarín rebasó el tope de gastos de campaña además ordenó dar vista al tribunal electoral para determinar si quita el triunfo de Morena en la alcaldía Álvaro Obregón entonces esto sería que que Lía Limón estaría teniendo pues un estaría derrotando a Morena en la legalidad ¿no? porque hubo compra de votos ahí en el Álvaro Obregón la autoridad electoral advirtió que López Casarín no reportó gastos de propaganda videos y otras cosas lonas que tuvieron un costo de más de un millón treinta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos los políticos de Morena en Álvaro Obregón habrían gastado mucho dinero vamos con lo siguiente es el periódico El Financiero Empleo Formal acentúa su desaceleración es el peor nivel en los últimos cinco años hay poco crecimiento del empleo y se cree que está relacionado con la antirreforma judicial el dólar baja un poco porque pues ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se está esperando los inversionistas se están tranquilizando porque piensan que la antirreforma judicial de López Obrador no va a pasar no va a ser realidad oposición en el Senado ratifica su voto en contra de la reforma judicial de López Obrador es lo que tiene el economista como portada ¿qué más? tenemos Diario de Yucatán presiones brutales líderes del PRI y del PAN acusan que Morena los está amenazando en el Senado para tratar de aprobar la antirreforma judicial delata a un senador de Campeche Alaida Sanzores Morena ofrece millones de pesos a los miembros del Senado para que voten a favor de la antirreforma judicial recibimos presiones brutales recibimos amenazas de la oficina jamás vistas ofertas de decenas de millones de pesos para que aprobemos la reforma fue lo que denunció el PRI Alejandro Moreno Marco Cortés líder del PAN a varios de nuestros compañeros les han ofertado les han dicho pero han mantenido firmes se han mantenido firmes en no aceptar Movimiento Ciudadano manifestó que va a votar en contra de la reforma de López Obrador bueno eso es lo que destaca Diario de Yucatán el periódico El Sol de México Sol de México dice paro nacional llegan refuerzos a la Ciudad de México contra la reforma de López Obrador trabajadores del Estado de México de Oaxaca del Estado de Hidalgo se suman a la manifestación tienen portada también al homosexual Cristian Chávez encarna el más macho de la comunidad vestido con un vestido incertidumbre lleva al dólar a los 20 pesos congresistas de Estados Unidos están preocupados por las reformas de López Obrador y presionan a Biden para que haga algo directamente para que le reclame López Obrador la gusana ciega reinterpreta éxitos de la década de los 80's industria de chips es la clave para Shane Bound es lo que dice un analista económico pero el plan de Shane Bound es volver a México a la edad de piedra y tú le estás hablando del microprocesador que se hizo por la década de los 50's no ella nunca va a apostar porque México se desarrolle tiene un odio particularmente racial contra los mexicanos porque ella no es mexicana la ciudad de México entre las entidades menos atractivas para la llegada de la inversión a través del Nishoring dice el IMCO firman convenio 40 asentamientos para dar certeza jurídica a 7000 familias en Xochimilco es el periódico La Prensa en portada feminicidio un hombre privó de la vida con arma blanca a su pareja sentimental en un departamento de La Portales él también presentaba heridas punzocortantes por lo que fue hospitalizado en calidad de detenido en La Portales en dos meses el Kutzamala pasó de 27.50 a 47.55% del almacenamiento de agua pero no es como tal suficiente no es desbordante aseguran que Chalco es zona cero de inundaciones que ya estaría casi superada la inundación que solo quedan tres calles que siguen inundadas van mujeres a Tlane contra violencia en sus comunidades instalan red constructora de La Paz Valle de Chalco cumplió más de un mes bajo inundaciones y la respuesta apenas estaría llegando si vuelve a llover no se inundará otra vez periódico AM en Guanajuato hicieron una velada fúnebre por la muerte de la justicia con la reforma velada fúnebre vestidos de negro salvó una joven que representaba la justicia tres mil personas realizaron una pues una manifestación muy inusual es una manifestación multitudinaria en Guanajuato crónica de una muerte anunciada de la democracia de México por la reforma judicial de López Obrador muy espectacular todos vestidos de negro más de tres mil personas y una mujer vestida de blanco con los ojos vendados y una espada una representación muy impactante de lo que es la reforma obligan los reclamos a senadores a cambiar de sede comienzan el análisis avanzan reformas siguen las protestas en las calles el senado tomó ayer en sus manos la papa caliente de la reforma judicial de López Obrador después de la aprobación en cámara de diputados a escondidas en una cancha de básquetbol se informó que la responsabilidad del trámite es de Ernestina Godoy esta que era fiscal de la ciudad de México y se le ha ligado con el narcotráfico y con operaciones de espionaje comisión de puntos constitucionales de Citlaly Hernández presidenta de la comisión de estudios legislativos ambas cercanas a López Obrador bueno eso es lo que tiene hoy una portada que si le dedica a un tema federal a un tema nacional el informador nada echa atrás la reforma antijudicial es lo que dice Claudia Sheinbaum bueno es lo que dice ella dijéramos bueno tu reforma pero como tú la quieres probablemente no probablemente y se vean obligados a cambiarla ahora sí parece ser una posibilidad es una determinación del pueblo se inventa Claudia Sheinbaum cuando no obtuvo cuando no tiene el voto del 60% de los mexicanos dice ella que es una determinación de todo el pueblo es una mentira Norma Lucía Piña dice que se ejerzan todas las acciones necesarias para conservar la separación de los poderes establecida en nuestra constitución para asegurar que no se elimine el contrapeso entre el poder judicial y los otros poderes de la unión Francisco Ramírez Acuña dice solo solo un traidor le daría la espalda a México y vendería el futuro del país los senadores del PAN estamos firmes y comprometidos no traicionaremos a México votar en contra de la reforma Clemente Castañeda dice el momento histórico que vivirá que viviremos viviremos no deja espacio para dudas los senadores de Movimiento Ciudadano votaremos en contra Carlos Lomelí Bolaño se les de Morena dice esta reforma es clave para asegurar que la justicia de México esté verdaderamente al servicio del pueblo o sea al servicio de Morena porque ellos no piensan en el pueblo sino en Morena y en López Obrador como el pueblo no de las élites ellos son la élite ellos se gastaron más de 182 mil millones de dólares ellos son la élite ellos son los que tienen la presidencia yo no sé a qué élite se refieren Estados Unidos no tiene la autoridad dice Juan Ramón de la Fuente yo digo que Juan Ramón de la Fuente no tiene trayectoria política los sheriffs abren la temporada regular con dramática victoria ante los Ravens y eso es todo lo que hay con relación a las portadas ahora sí se empieza a ver una posibilidad de que la antirreforma judicial se pudiera eliminar o pudiera ser cambiado el sentido aún más porque han estado modificando muchas de las cosas que tenía en su inicio esta reforma por lo cual pero pero esto no sería algo gratuito o sea que la gente sea consciente de la lucha que se está dando de la lucha ciudadana de manifestantes de actos de represión de amenazas del gobierno de sobornos de corrupción por parte del presidente que se vea todo lo que está ocurriendo porque no no estaría siendo fácil dar este paso en aguascalientes a plena luz del día ejecutaron a un empresario de sinaloa ejecutan a dos abogados les disparan a quemarropa tras una breve persecución esto ocurrió hace aproximadamente 20 horas lo comunica el periódico notiver dos abogados daniel juárez gonzález y su primo jose alberto gonzález fueron ejecutados bueno esta sería una un complemento porque esta nota ya la había compartido lo que no sabíamos es que eran abogados y que llevaban algún asunto relacionado con el crimen organizado eso eso no lo sabíamos en aguascalientes a plena luz del día ejecutan un empresario sinaloense se trata de Anselmo Laureano N originario de Sinaloa que había establecido un negocio de vidrio él fue privado de la vida en esquina con Aglaya en fraccionamiento Las Hadas y también se ejecutó a un hombre en su auto esto ocurrió en la Ciudad de México en la Alcaldía Álvaro Obregón durante la madrugada de ayer un hombre fue privado de la vida de disparos de arma de fuego sobre su auto en el estacionamiento de la colonia Lomas de Becerra en la Alcaldía Álvaro Obregón la víctima sería identificada como Cristian Jesús de la Cruz de 22 años de edad bueno pues son los hechos de violencia de la Ciudad de México en la que se dijo que se implementó el programa de seguridad de Claudia Sheinbaum que no ha dado los resultados que se habían esperado vamos a cerrar ya con este programa con 2 horas 13 minutos de transmisión por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Salmo número 34 Señor pelea contra los que me atacan combate a los que luchan contra mí sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga porque sin motivo me tendieron redes de muerte sin razón me abrieron trampas mortales que le sorprenda un desastre imprevisto que los enrede la red que para mí escondieron que caigan en la misma trampa que me abrieron mi alma se alegrará se alegra con el Señor y gozará de su salvación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de San Patricio Cristo conmigo Cristo ante mí Cristo tras de mí Cristo en mí Cristo bajo mí Cristo sobre mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo cuando me acuesto Cristo cuando me siento Cristo cuando me levanto Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí Cristo en todo ojo que me ve Cristo en todo oído que me escucha me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad por medio de confesar la unidad del Creador de la creación amén gracias a ustedes gracias a Dios si Dios lo quiere pues estaremos haciendo otro programa próximamente que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima hasta la próxima chau